Piami Producciones Presenta Recorrido procesional del divino niño Jesús Celebrado el 25 de diciembre del 2023 en Chincha Alta Segunda cuadrilla del Señor Crucificado de Chincha Niño Dios, tu pesebre quiero ser Y aunque digno yo no soy, te quiero recibir Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer Te quiero adorar Ven a nacer en mí, Jesús Como aquella noche en que el cielo se abrió Ven a nacer en mí, Jesús Como aquella noche en que todo cambió Niño Dios, hoy te quiero agradecer Por traer tu salvación A este pecador Niño Dios, tan humilde Niño Dios, tan humilde La canción de bienvenida 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video